...me linda, que está usted en mi casa y me debe respeto. A mí me encantaría recordarte que soy tu huésped y que me educaste en mi casa ciertas reglas de cortesía. No, soy demasiado dana, pero para mencionar ciertas cosas. Las amas se acuestan temprano y en su propia cama. ¿A qué hora se duerme normalmente usted, seguidora? A las ocho. A las ocho. Pues ya son las nueve. Debe de tener bastante sueño ya. A las ocho de la mañana, querido. Yo puedo estar despierta toda la noche. Hay que presentarle a Sergio, ¿con tal para cuál? Ay, pobreza. Lo más importante... Bueno, si ya ves así, ¿eh? Sabes que no puedes entrar a esta casa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué se te ofrece? Eroel está mal. Necesito un ambulante. Necesita él.